Sin duda cada uno de los países viene a este encuentro porque es una oportunidad para dialogar con los casi 195 más que están aquí en esa oportunidad para ver en qué área puede tener un programa de cooperación que le sirva a ese país en particular y ver quién es el que lo puede realizar en su favor. Argentina, por lo que ha comentado la directora de cooperación y por todo lo que hemos hecho, tiene muchísimos de estos programas. Queremos llevarlo a otros países, es una oportunidad primero para ver con quién lo podemos desarrollar y además ver qué otros países pueden sumarse para generar el financiamiento. Y eso beneficia a la gente. En este compartir conocimientos que el canciller mencionaba un montón de ejemplos en diferentes regiones, o sea, obviamente que nuestra región de mayor impacto es América Latina pero iniciamos un trabajo muy importante en Asia y en África y en el Caribe. También son nuestros técnicos y nuestros propios funcionarios los que vienen capacitados y aprenden también de los otros países. Y es una manera diferente de dar a conocer a Argentina, creo con lo mejor que tenemos que son nuestros recursos humanos capacitados. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!